muy queridos oyentes de radio maría muy queridos amigos todos que gusto un lunes más con todos ustedes y no me resisto a comentar la preciosísima encíclica de nuestro querido papa francisco dilexit nos nos amó sobre el amor humano y divino del corazón de jesucristo sé que muchos en la radio comentarán y seguramente comentarios mucho más profundos que los míos pero yo no puedo evitarlo porque les habla un corazón enamorado del corazón de jesús por pura misericordia que ha gozado enormemente rezando y leyendo esta encíclica me siento como reconocido siento como que mi alma ha sido expresada y le agradezco tantísimo al santo padre que haya tocado esa lira preciosa del culto al corazón de jesús que veremos que es esencial para todos nosotros así que no puedo por menos que invitaros a todos a vivir esta espiritualidad este culto como nos dice nuestro querido papa francisco vamos a comenzar con esta ejaculatoria que se llama ejaculatoria milagrosa porque la confianza lo consigue todo dice así sagrado corazón de jesús confío en ti sagrado corazón de jesús creo en tu amor por mí creo en tu amor por mí qué importante es eso la confianza que parte de ese amor sabemos que nos amamos que nos ama el señor y por eso lo primero comentar el título dilexit nos nos amó nos amó esa carta a los romanos capítulo 8 donde se nos dice él nos amó primero pero no sólo nos amó sino que nos ama y nadie podrá separarnos de su amor así narra esa introducción de esta preciosa encíclica nos amó nada podrá separarnos de ese amor nos recuerda el papa citando estos textos como también cita juan 15 los he amado os he amado y os he llamado amigos y nos amó primero dice la primera carta de juan y también nosotros hemos conocido el amor que dios nos tiene y hemos creído en él no sólo nos amó sino que ahora nos ama el amor que dios nos tiene y me parece maravilloso que el papa haya querido recordar todos estos textos pero me parece que más que el papa el que lo quiera recordar es el mismo cristo que se sirve de su vicario en la tierra nos vuelve a recordar oye que yo tengo corazón oye que yo os amo es muy bonito como el papa va recordando por ejemplo en el número 60 de la encíclica dios nos ha querido amar con un corazón humano y en el número 65 se nos recuerda su triple amor que está latiendo en ese corazón el amor divino infinito segundo la ardentísima caridad humana y tercero el amor sensible humano qué bonito contemplar ese corazón de carne donde está latiendo el amor eterno de dios y también su amor humano el más profundo y también el más delicado y sensible y el papa nos recuerda el culto al corazón de cristo es algo esencial a la propia vida cristiana en el número 83 fijaros esencial a la propia vida cristiana nadie puede decir bueno esos son los del corazón de jesús nosotros no no eso no se puede decir igual que no se puede decir esos son los de la virgen no se puede ser mariano o sea no se puede ser cristiano y no ser mariano por lo mismo pasa no se puede ser cristiano y no ser del corazón de jesús porque como dice el papa el papa francisco en el número 83 es síntesis del evangelio y por eso invito a renovar a todos esta devoción incluso citará la hora santa y los primeros viernes y va explicando qué hermoso es estar ese tiempo con él y de algún modo vivir así las promesas del corazón de jesús síntesis del evangelio que nadie se pierda esta síntesis del evangelio y para explicarnos esto el papa va recogiendo todas las encíclicas anteriores donde se habla de esto y león 13 nos decía que el corazón de jesús es el símbolo que expresa la caridad infinita de jesucristo es la encíclica anun sacrum anun sacrum también pio 11 decía que síntesis suma de toda la religión y norma de vida más perfecta en la miserentísimo redentor y cita también a pio 12 es el acto de religión por excelencia y síntesis del misterio de la redención citando aurietis aquas fijaros que justo esas son las tres encíclicas del corazón de jesús que ha habido hasta ahora y ahora la cuarta es la encíclica que acaba de publicar el papa dilexit nos nos amó cuarta encíclica sobre el corazón de jesús que los papas han dictado es la primera después del vaticano segundo porque algunos igual decían bueno pero eso es un culto anterior al vaticano segundo no los papas han hablado después del vaticano segundo y ahora con el máximo rango magisterial los papas pueden emitir dogmas de fe que eso es lo máximo pero no suelen emitir dogmas de fe digamos que la fe ya está recogida ya los dogmas están expresados pero sin embargo el siguiente mayor rango magisterial es el de encíclica que al principio parece que el papa no la iba a nombrar encíclica sino exhortación apostólica bueno pues ha visto que es tan importante que todo hay que leerlo desde este corazón y por eso dice el papa en el número 217 lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales laudatosi y fratelli tuti no es ajeno a este amor que está en este sagrado corazón de algún modo con esto está diciéndonos que es la clave de bóveda de su pontificado porque él sólo ha escrito cuatro encíclicas cuatro textos con el mayor rango magisterial y la primera lumen fidei es la que escribió sobre todo el papa benedicto que él añadió algunas cosas pero como ya se había retirado pues la publicó con ese detalle tan bonito de hermano lumen fidei las otras dos que ha escrito él dice de ellas que hay que leerlas a la luz de esta encíclica por tanto es esa clave de bóveda de su pontificado como decía el padre manuel vargas y me parece luminoso porque él dice que no se puede amar al hermano sin entender esta mirada y este amor del corazón de jesús y tampoco cuidar de la casa común de la creación entera sin esta mirada del corazón de jesús el papa va directamente a las sagradas escrituras y es muy hermoso como lo fundamenta me parece que son textos en los que el señor nos vuelve a decir oye que estos son mis gestos oye que estas son mis miradas oye que estas son mis palabras que este es mi amor que os da de beber no en esa preciosidad de capítulo gestos miradas y palabras de amor en los gestos primero hace referencia a la creación y dice vino a los suyos y los suyos no le recibieron fijaros que se vino a los suyos no parece dice el papa que se nos olvida que somos suyos que no somos algo ajeno a él sino que somos suyos él se deja tocar dice el papa por la mujer adúltera y se deja lavar por una prostituta subraya el papa no que hermoso que haga esto nuestro buen dios no en ese momento que quedaba mal no que quedaba mal dejarse tocar por un pecador porque te contaminaba para ellos no ellos creían los judíos que era así y sin embargo el señor se deja tocar también nos dice no que jesús tocaba a los leprosos jesús extendió la mano y lo tocó o le tocó la mano o les tocó los ojos y dice el papa muy hermoso citando marcos 7 33 y hasta se detenía a curar a los enfermos con su propia saliva como una madre para que no lo sintieran ajeno a sus vidas porque el señor sabe la bella ciencia de las caricias la ternura de dios no nos ama de palabra él se aproxima y estándonos cerca nos da su amor con toda la ternura posible qué hermoso es todo esto no cómo son sus gestos de amor cómo anima esa confianza cómo él espera que nosotros respondamos a su amor no os dejaré huérfanos volveré a vosotros dentro de poco el mundo ya no me verá y vosotros sí me veréis vosotros me veréis vosotros responderéis a mi amor qué hermosos los gestos qué hermosas las miradas el señor nos está mirando ahora y quiere recordarnos por medio del papa la mirada que dirigió al joven rico lo miró con amor la mirada que dirigió a pedro cuando lo llamó a pedra en las negaciones la mirada a aquella multitud que no tenía que comer o aquella viuda pobre que contemplamos este domingo vio una viuda de condición muy humilde que ponía en el tesoro del templo dos pequeñas moneditas e inmediatamente se lo hizo anotar a sus apóstoles se le conmueve el corazón al señor por todos estos detalles de amor y es muy bonito ver sus gestos ver su mirada como él la vio como él miró y como él guarda como maría en su corazón también las palabras que dirige venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré permaneced en mí como el señor hoy en la historia sigue pidiendo que nosotros también respondamos a ese amor y como nos sigue hablando de amor y que es un amor apasionado que sufre por nosotros se conmueve se lamenta y llega hasta las lágrimas es evidente dice el papa que no le dejan indiferente las preocupaciones y angustias me da pena esta multitud y llega incluso a llorar jerusalén jerusalén y llora también ante la muerte de lázaro viendo llorar a maría se conmovió y él se angustia en getsemaní son los sentimientos y el papa dice esto no es sentimentalismo está hablando de un amor que se entrega por mí me amó y se entregó a la muerte por mí me amó qué importante es saberse amado qué importante es saberse amado y en ese sentido confiar en este corazón que tanto nos ama vamos a cantarle a modo de oración esta canción tan hermosa que dice corazón de amor corazón de amor en ti pongo mi confianza Jesús mío en ti confío todo lo temo de mi debilidad más todo lo espero de tu bondad de tu gran bondad de tu gran bondad de tu gran bondad corazón de amor de ese amor que me envuelve que me inunda que me envuelve que me envuelve todo lo temo de mi debilidad más todo lo espero de tu bondad de tu gran 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 bondad fiel corazón de Jesús en ti confío 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 de la palabra de Dios en los que se nos manifiesta el amor loco de Dios hay un capítulo entero dedicado al amor que me da de beber y me parece precioso que lo comentemos aquí para que cada uno de nosotros se empape en esas palabras volvamos a la sagrada escritura dice el Papa a los textos inspirados que son el principal lugar donde encontramos la revelación y nos habla de la sed del amor de Dios la Biblia que al pueblo que había caminado por el desierto y que esperaba la liberación se le anuncia a ese pueblo una abundancia de agua vivificante sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación es el Señor el que nos quiere recordar vais a sacar aguas con gozo los anuncios mesiánicos fueron tomando la forma de un manantial de agua purificadora los rociaré con agua pura y vosotros quedaréis purificados pondré en vosotros un espíritu nuevo fijaros que está profetizando Ezequiel el agua que devolverá al pueblo la existencia plena como una fuente que brota del templo dice el Papa en el número 93 de esta encíclica y cita el texto sagrado vi que a la orilla del torrente de uno y otro lado había una inmensa arboleda hasta donde llegue la corriente tendrán vida todos los seres vivientes cuando esta agua llegue hasta el mar sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas las partes donde llegue el torrente esa agua que fluye del lado derecho del templo y recuerda el Papa que es muy hermoso la fiesta judía de las tiendas Sukkot se llama que recordaba los 40 años en el desierto y que poco a poco había asumido el símbolo del agua como un elemento central e incluía un rito de ofrenda de agua cada mañana que se volvía muy solemne el último día de las fiestas se realizaba una gran procesión hacia el templo donde finalmente se ofrendan siete vueltas se daban siete vueltas en torno al altar y se ofrecía a Dios el agua en medio de una gran algarabía ese es el momento cumbre de la fiesta que está anunciando la venida del tiempo mesiánico y los sacerdotes iban con el agua cantando sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación y todos con gran algarabía y digo que es promesa del tiempo mesiánico porque Zacarías 12 decía derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica y ellos mirarán hacia mí al que traspasaron aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén a fin de lavar el pecado y la impureza fijaros la misma profecía del traspasado habla de la fuente un traspasado dice el Papa una fuente abierta un espíritu de gracia y de oración los primeros cristianos inevitablemente veían cumplida esta promesa en el costado abierto de Cristo fuente de donde emana la nueva vida la vida nueva uno de los soldados dice San Juan le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó sangre y agua el traspasado y la fuente verán ellos mismos al que traspasaron es la fuente abierta del costado herido de Jesucristo y advertimos aquí que el mismo evangelio anunciaba ese momento sagrado precisamente el último día Juan 7 el más solemne de la fiesta de las tiendas lo que decíamos antes el sacerdote del templo iba llevando el agua hasta el altar desde la fuente iban cantando sacaréis aguas con gozo se celebra esa gran procesión y allí Jesús gritó el que tenga sed que venga a mí y beba de su seno brotarán manantiales de agua viva para ello debía llegar su hora porque aún no había sido glorificado todo se cumplió en la fuente desbordante de la cruz que grito el del Señor el que tenga sed que venga a mí y beba y en el Apocalipsis reaparece en tanto el traspasado Apocalipsis 1 7 todos lo verán aun aquellos que lo habían traspasado y también la fuente que venga el que tiene sed y el que quiera que beba gratuitamente del agua de la vida Apocalipsis 22 y el Papa repasa preciosamente los textos de la Sagrada Escritura en que Dios habla de este amor loco que está contenido en su corazón este amor divino y pienso que es el mismo Jesús en esta encíclica el Papa su dulce vicario su dulce Cristo en la tierra nos subraya estos textos que es el mismo Cristo el que quiere recordárnoslo cuando nos dice Dios en Isaías 43 eres de gran precio a mis ojos eres valioso y yo te amo cuando el diablo te está diciendo todo el día eres basura no sirves para nada pues mira Jesús te dice eres de gran precio a mis ojos eres precioso eres valioso y yo te amo o cuando puedes pensar que estás olvidado de todos nos dice con Isaías 49 nuestro buen Dios se olvida una madre de su criatura no se compadece del hijo de sus entrañas pero aunque ella te olvide yo no te olvidaré yo te llevo grabado en las palmas de mis manos que hermoso Jesús te dice mira tengo grabado el amor por ti en las palmas de mis manos o con Isaías 54 aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas mi amor no se apartará de ti mi alianza de paz no vacilará puede temblar el mundo entero puede incluso un cataclismo como el de Valencia conmovernos a todos pero el amor de Dios sigue fiel en medio de nosotros por cierto mandamos desde aquí ese mensaje de condolencia a las víctimas y a aquellos que han perdido todo hemos rezado aquí en la parroquia ofrecido rosarios misas y también mucha ayuda económica mandando para allí para que pueda ser reconstruido pero no dudemos del amor de Dios aunque nos pase todo eso y en Jeremías 31 yo te amé con un amor eterno por eso te atraje con fidelidad y un texto que me apasiona el de Sofonías 3.17 el Señor tu Dios está en medio de ti es un guerrero victorioso él exulta de alegría a causa de ti te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría ¿cómo son esos gritos de alegría? él exulta de alegría él baila en torno a ti y dice que lanza por ti gritos de alegría ¿cómo son los gritos de alegría? ¡yujú! ¿no? pues algo así hace nuestro buen Dios que se vuelve loco de amor y se pone a danzar en torno a nosotros y esto incluso aunque nosotros le seamos infieles él permanece fiel el profeta Oseas cita el Papa en el número 100 llega a hablar del corazón de Dios ese que los atrae con lazos humanos con ataduras de amor y por ese mismo amor despreciado podía decir mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura cuando es despreciado Dios en vez de cargar la ira contra nosotros se vuelve contra sí mismo y se enciende toda su ternura pero allí siempre vencerá la misericordia cita Oseas 11 el Papa que llegará a su máxima expresión en Cristo la palabra definitiva de amor y concluyo hoy como concluye este apartado el Papa en el corazón traspasado de Cristo se concentran escritas en carne todas las expresiones de amor de las escrituras no es un amor que simplemente se declara sino que su costado abierto es manantial de vida para los amados es aquella fuente que sacia la sed de su pueblo como enseñaba San Juan Pablo II los elementos esenciales de esta devoción pertenecen de manera permanente a la espiritualidad propia de la iglesia a lo largo de toda su historia pues desde el principio la iglesia ha dirigido su mirada al corazón de Cristo traspasado en la cruz que hermoso todo esto el amor de Dios contenido en este corazón que nos vuelve a decir dilexit nos nos amó nos vuelve a decir te amo te amo tú que estás en el coche tú que estás en tu casa tú que estás en una cárcel el Señor te vuelve a decir yo te amo eres precioso a mis ojos eres valioso yo te amo yo danzo en torno a ti yo te amo con amor eterno por eso te ha traído con fidelidad yo exulto de gozo por ti y te renuevo con mi amor y lanzo por ti gritos de alegría que Dios os bendiga a todos queridos amigos y hasta pronto si Dios quiere que Dios te bendiga a todos